¿Qué tal mis amigos? Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y seguidores de nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar ahí, conectados en Instagram, Facebook, YouTube, en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí pendientes del estado del WhatsApp, por estar pendientes de los grupos de Ganadería Carlos Mesa. El día de hoy les estoy hablando desde aquí, desde la sede 2 de Ganadería Carlos Mesa en San Roque, Antioquia. Hoy quiero contarles la experiencia más bonita que es la ganadería. Quiero que sepan cómo empezar su proyecto ganadero sin tierra, sin gran capital y cómo hacer que su proyecto ganadero sea bueno, sea una forma de invertir, una forma de proyectarse a algo más grande, algo diferente, totalmente diferente a la oficina, al trabajo que hago de vigilante, al trabajo que hago en las Fuerzas Armadas, al trabajo que hago en diferentes partes en lo que me desempeño. Hoy quiero explicarles paso a paso para que tengamos en cuenta cómo emprender su proyecto ganadero sin tener tierra, sin tener pasto, sin tener gran capital o sin tener fincas o haciendas inmensas. Hay que tener pastico, pero ya les voy a explicar más o menos cómo puedes empezar con tu proyecto ganadero. Bueno, mis amigos, primero que todo tenemos que tener muy presente que hay muchos tabúes. Hay muchas personas que te van a decir, hermano, no arranque, que eso no le compete a usted, eso no es lo suyo. Usted trabaja o trabaja para alguien o trabaja para cierta empresa, usted es profesional en otra cosa, pero tener ganado no debe ser lo suyo. Le digo a esas personas que están totalmente equivocadas, pueden ser sus familiares, pueden ser su propia esposa, compañero, compañera, esposo. Le digo, proyecto de ganadero se arranca, sí se puede, sí se logra. Se puede criar terneros, se puede levantar terneros, terneras, se puede hacer diferentes cosas. Si yo deseo, primero es tener las ganas, el deseo de arrancar, de emprender con un proyecto en ganadería. Yo lo hice, he sido ejemplo para muchas personas y lo que quiero es hoy nuevamente reforzar de que si es posible, si es factible. Miren, yo arranqué con una sola sede, o ni siquiera una sede, yo arranqué con un potrerito alquilado, ¿sí? De los potreros en, o los animales en utilidad, ¿sí? Los di en utilidad y las terneritas las tuvimos que alimentar con leche, las fuimos alimentando, las fuimos levantando y con leche como tal. Hay aquí programas en YouTube, búscame en YouTube, busca en YouTube y suscríbete al canal que hay diferentes programas que te pueden servir, orientaciones desde mi experiencia y desde la experiencia de otros ganaderos también. Arrancar con terneras se logra, se puede ir tomando leche unas pequeñitas, alimentarlas bien. Es bastante delicado, pero se puede, es factible. Muchas veces arrancamos el proyecto con muchos miedos, muchos tabúes, porque tenemos la experiencia de gente supuestamente que tiene mucha experiencia y a la verdad lo único que están es siendo egoístas con la experiencia que tienen, ¿sí? Porque quizás alguien no les enseñó o su familiar no les enseñó o simplemente le tocó aprender empíricamente como mucho nos ha tocado, ¿sí? Obviamente hay que consultar, hay que indagar, hay que estar muy pendiente de cómo se arranca un proyecto ganadero, ¿sí? Yo lo arranqué con terneras recién nacidas, lo logré, después comercialicé, volví a levantar. Muchos dicen, no, es que usted no es ganadero, usted es comerciante. A ver, la ganadería es de comercializar carne, de comercializar leche, de comercializar diferentes cosas dentro de la ganadería, diferentes razas. Entonces decir que el ganadero no va a ser comerciante, pues entonces ¿con qué se va a sostener? ¿Que todos trabajan con burro amarrado? Sí trabajan todos con burro amarrado, aunque algunos digan, no, son mentiras. O digan otros, sí, es que ustedes trabajan con burro amarrado. Pues obviamente es que nadie va a ir a invertir en un negocio para simplemente que lo vean a uno de que, ve, tiene ganado y ya. No, eso no es así. Lo que deseamos la mayoría, pues obviamente es que el mismo negocio se autosostenga, sea de cualquier cosa. Entonces decir que la ganadería no va a sostenerlos, pues obviamente nos tiene que sostener y tiene que sostener la alimentación, nos tiene que alimentar, nos tiene que dar el pasto, los arriendos o la finca o los insumos o el mismo trabajador. Obviamente la ganadería sirve para autosostenerse en el mismo proyecto y nos sirve para tener algo de ahorro o rentabilidad dentro de nuestro proyecto ganadero. Personas dicen, no, pero es que a mí con el ganado me ha ido muy mal porque me la robaron, porque invertí, la gente lo que hizo fue robarme. ¿Puede pasar? Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener muy en cuenta cómo doy ganado en utilidad. Hay un programa aquí en YouTube que te puede servir bastante. Búscalo por favor y suscríbete al canal. En YouTube ganaría Carlos Mesa, Mesa con Z, y ahí te puedes suscribir. Entonces yo arranqué con las terneras, las levanté, las desteté, les di la leche con el señor que le dio en utilidad. Yo le pagaba la leche al señor, le pagaba el potrero o la casa más bien y las terneras se fueron levantando, reuní 10, las vendí y seguí comprando y vendiendo y seguí levantando. Yo comercializo ganado por todo el país, en Colombia, por todos los departamentos. De 32 departamentos, llevo 30 departamentos, sí. Pero también levanto, también crío, también mando a preñar novillas. Hago todo el tema de ganadería. Que no soy criadero, que quizás de pronto no levanto todo el pie de cría y lo espero, porque si no, obviamente no tendría la maquinita para poder comercializar. Obviamente también compro y vendo, ¿cierto? Eso no es un misterio, ni tampoco es una cosa que no se puede hacer dentro de la ganadería y eso no te quita el no ser ganadero. Quien no es ganadero, pues, obviamente es el que ni tiene ganado, ni siquiera comercializa, ni siquiera levanta, ni siquiera tiene criaderos. Ahí sí no es un ganadero. Eso ya sería de pronto un comisionista o una persona que vive de una comisión, de un apartamento, de un ganado como tal. Pero decir que uno no es ganadero porque tiene ganado, decir que uno no es ganadero mientras tiene finca, decir que uno no es ganadero mientras tiene todos los días que viene de ahí echarle comida, inyectar, bañar, pues eso no es la ganadería. Entonces, ¿qué es la ganadería para ustedes, señores? Comercializar, claro, es que hay que comercializarlo, sino de qué se vive, de qué se busca la rentabilidad dentro de la ganadería. Entonces, sería ilógico decir que nosotros no vamos a vender y a comprar, también lo compramos y vendemos, también los criaderos también se hacen pasar, porque las crías son de ellos y mentiras que las compran en otros lugares, diciendo que son de la finca de ellos. Es algo muy común dentro de los criaderos aquí en Colombia, no de todos, pero sí de muchos, y decir que las crías son de la misma ganadería. Eso es falso, en su mayoría, no todos, vuelvo e insisto. Después de que logré levantar las terneras, pasé a alquilar un potredito en San Pedro de los Milagros. En San Pedro de los Milagros tuve una, dos, tres, cuatro terneras, ya tenía cinco, después llegué a tener 40 y punta, 50 y punta. No es el que más tenga ganados, así sea una sola cabeza, dos cabezas, bien levantaditas, bien alimentadas. Eso es lo más importante, alimentar los animales con amor, tratarlos con amor. Ellos, algunos son bravos, otros son mansitos, pero esto es algo muy chévere, muy bacano, de fin de semana, entre semana, que hay que estar pendiente. No solamente el fin de semana, sino entre semana también, porque debe dar una persona responsable, vigilando los animales, que se alimenten bien, que coman bien. Si pretendemos comprar un animal vivo, o sea, un perrito, un gato, y creemos que a los ocho días vamos a ir a darle vuelta, eso no se puede hacer. Debemos dejar a una persona pendiente. Por eso en el canal hay un programa que dice Ganado en Utilidad. Eso lo puedes hacer, hazlo y revisa el programa. ¿Y cuál es el programa? Se llama Ganado en Utilidad. Ese te sirve para tu proyecto ganadero, ¿sí? En Utilidad. Ahora, Carlos Mesa, que después de casi ocho años, a la fecha, pues yo tengo, ya sé, en San Pedro los Milagros Antioquia, con novillas, toreras, preñadas, reúno ganado para personas que me hacen pedidos, levanto terneras, levanto terneros, pongo a entorar o a preñar novillas, levanto terneros para ser futuros reproductores. Si eso no es ganadería, si eso no es actividad ganadera, entonces, ¿cómo se llama? No sé, panadería, póngale el nombre que quieran. Bueno, eso es como para las personas que critican, cuestionan y simplemente se limitan a criticar. Las personas que son muy pudientes, que recibieron herencia, bendecidos. ¡Qué belleza! Siempre lo he dicho, no los envidio. Antes muy bacano, antes deben de aportarle a las personas que no saben nada. Debería. La otra de las cosas es que, en San Pedro los Milagros, que es sobre los 15, 14 grados centígrados, tengo ganado de leche. Jersey, Jer, Holhol, Holsten, Guirolandas. Bueno, mantengo de todo un poquito. También mantengo de todas las razas. También en San Roque, Antioquia, que es otro municipio de aquí de Colombia, San Roque, Antioquia, sobre los 26 y 30 grados centígrados, mantengo ganado Bramán Rojo, ganado Cebuino, ganado Criollo, ganado Jersey, ganado Jer, Hol, en Torar, cambio de lotes, vuelvo y compro, vuelvo y vendo, vuelvo y levanto. Todo lo que es la comercialización de ganado, tanto de carne como de leche, a nivel país. ¿Qué no se puede? ¿Qué no se debe? Pues yo les digo a los que tienen ese pensamiento, no sean tan pobres en pensamiento, no sean tan pobres en espíritu, porque eso es lo que genera que el ser humano se bloquee y que otras personas se bloqueen. Si usted no le va a deportarle a alguien que se mejor calladito y deje que la persona emprenda con su proyecto en lo que sea, no solamente en ganadería, pero si en vez de sumar restas, quédate callado y hacete a un lado. Pues es como el consejo mío, sea para hombre, para mujer o para cualquier familiar o amigo o conocido, vecino o envidioso. Algo muy bacano que tienes que hacer es mantener muy pendiente los animales. Si no lo puedes hacer vos, tener una persona, pero cada ocho días que salgas de tu oficina, de servicio, del trabajo, de las fuerzas armadas, de ser vigilante, de ser la señora que trabaja en oficios varios, qué chévere, ponga a una persona que se encargue de ellos, de estar pendiente, en utilidad y los fines de semana pégese el parche, lo llamo así, de irse con la familia, con los hijos, con la novia, con el novio, vaya y mire los animales, acaricie los óbelos, del escuidito, del espurina, del amor, del escariño, dependiente que los bañen, dependiente que los desparasiten, que los vitaminicen. Yo lo logré, empecé con una ternera, después dos, tres, cuatro, y la verdad es algo real, ahorita comercializo ganado por todo el país, lo logré hacer gracias a Dios infinitas, a Dios no más primeramente, a mis capacidades también, le agradezco mucho a mi abuela por darme el emprendimiento en estudiar y pensar en proyectarme, no quedarme ahí en la oficina, trabajando con bienestar o en el magisterio, sino proyectarme como empresa, y ha sido duro, ha sido dificultoso, no es que sea tan fácil, no es que yo le esté diciendo, sé que se arranco hoy de una vez, no es que los proyectos se arrancan y es duro a veces empezar, pero hay que tener toda la motivación de que las cosas van a mejorar, de que vamos a salir adelante. Algo que sí tienes que tener muy en cuenta como hombre, como mujer, como menor de edad, como mayor de edad, como joven, como adolescente, como anciano, como persona adulta, mayor, lo que usted quiera, de la raza que sea, de la cultura que sea, de la comunidad que sea, usted puede empezar sus ahorros con una ternera, dos terneras, cuatro terneras, yo lo logré, lo estoy haciendo, llevo ocho años, verídico, real, pregunten, indaguen, despachos en todas las redes sociales, muestro, en Facebook, Instagram, YouTube, muestro despachos en TikTok, se logra, si se puede, levanto terneros, lo más bacano, llegar a la finca y poder subir a los animales, poder tener la compañía de ellos, poder acariciarlos, poder ver comer, hombre, si eso no es vida, entonces que es vida, ¿sí? El estrés de la ciudad, no lo vas a cambiar, nunca, por la tranquilidad del campo, no significa que tengas que venir a una finca a vivir, o se tenga que ir a meter, ya hay gente que le gusta, ya es diferente, a mí no me gusta vivir en la finca, la verdad no me gusta, me gusta vivir en el pueblo, estar en el campo, y estar en todo lo del tema de la ganadería, no solamente despachar y reunir viajes, sino también acariciar mis ejemplares, darles de comer, darles amor, cariño, ganarme la confianza de los animales, como todo, ¿sí? Esto es pasión realmente lo que se siente. Mi consejo es, no se dejarla morar por nadie, mire el programa de ganado en utilidad, si tienes la finca, qué bendición, se ganó la lotería y compró, excelente, recibe una herencia, excelente, que hágale para adelante, pero métalo en ganado, eso es muy bacano, acariciar, estar con los animales, venir a mirarlos, véndaselo al vecino, véndalos al migo, si quieres, y no levántelos, y vayalos a crecer, pero la idea es comercializar, porque eso sostiene, el mantenimiento de su finca, los cuidos que están por las nubes, obviamente, ahí está la conversión de ganado, de leche, y de ganado de carne, que usted no es ganadero, porque vende ganado, qué gran torpeza, qué gran, perdóname la expresión, tontería, lo que dicen algunos, que no sé si es que no saben nada de ganadería, los criaderos levantan, pero también tienen que comercializar, comercializan los machos, algunos, otros las hembras, ¿por qué? porque si no vende, ¿cómo va a sostener, el mantenimiento, la mano de obra, cómo va a ser, para mantener los insumos, los alimentos, otra cosa, ¿cómo va a ser, para pagar el arriendo de la finca, los impuestos, los servicios, el que vende la leche, trabaja con burro amarrado, él no va a sacar la leche, como algunas personas, les ha tocado en el país, de sacar el frasquito, a la orden de la leche, no, mucho, la mayoría, ya tienen donde vender la leche, o si no, no compra las vacas, muchos, que compran ganado de ceba, y acaban de cebar, van a vender, pero ya saben, dónde van a vender, a qué frigorífico, carnicería, van a vender sus ejemplares, ¿sí? todo es de comer, si no, pues estamos llevados, y si a algunos, les da envidia, algodismo, que otro trabaje, y gane de esa actividad, estas más, es una de las actividades, más grandes en Colombia, y es una de las actividades, más importantes, de Colombia, algunos hablan, de la contaminación, claro, hay gente que se dedica, a contaminar también, pero no todos los ganaderos, nos pueden catalogar igual, mucho cuidado con eso, entonces, emprenda su proyecto, con una ternera, con 500 mil pesos, colombianos, con 600 mil, 700 mil, no, eso no alcanza, si alcanza, para un chivo, si alcanza, para una ternera, si alcanza, para un ternero, lo puedes ir criando, lo puedes ir levantando, no se deje bajar la moral, por nadie, pilas, mucho cuidado, les cuento, ya después de, estos ocho años, a la fecha ya, gracias a Dios, pues se tiene una comercializadora de ganado, con dos sedes, vendiendo ganado, por todo Colombia, con aciertos, y desaciertos, como toda empresa, como el éxito, que aunque tiene todas las variedades, hay ciertos, no gustos, o personas que no les gusta el servicio del éxito, cierto, el éxito aquí en Colombia, pues es uno de los supermercados más grandes, o centros comerciales más grandes, en Colombia, cierto, entonces lo mismo nos pasa como ganadería, como clientes, aquí el ente es satisfecho, es otro insatisfecho, pero, hombre, en eso está, el no quedarse, sino ir escalonando, y creciendo como empresa, como persona, vuelvo y le digo, yo empecé con terneritas poquitas, y ahorita, gracias a Dios, no se tiene que tener tanta cantidad de ganado, poquitos, pero bien tenidos, bien alimentados, bien levantados, si, no necesita usted tener dos mil, tres mil, hay gente que tiene dos mil hectáreas, mil hectáreas de tierra, y tiene sino un monte, bacano el monte, cierto, pero pudiendo tener potreritos bien acondicionados, sin dañar obviamente el medio ambiente, hay gente que no tiene sino tierra, es tan rica, tan rica que tiene sino tierra, cierto, no tierra, en cierta manera, lo que genera eso es un caos ambiental, porque no se hace nada con la tierra, no se invierte, no se reactiva la economía, en cierta manera, la idea es tener buenos pastos, buenas condiciones, para nuestros ejemplares, de forma que podamos hacer un proyecto bien bacano, y que nuestros animales estén al confort, dentro de nuestra finca, personas que crían, levantan, esos son criaderos, hay un programa de criaderos también, otro de comercialización de ganado, otro de seba, otro de leche, búsquenlo ahí, ahí están los diferentes programas, os les explico, cada una de las actividades de la ganadería, la actividad de la ganadería es demasiados, hay demasiadas actividades dentro de la ganadería, desde el mismo cuero del animal, desde los mismos cascos, desde ciertas partes del animal, que se utilizan para otra comercialización totalmente diferente, para decorar casas, bueno y cosas así alusivas, a lo que me estoy refiriendo, yo solo le digo, el que quiera emprender su proyecto ganadero, el que esté allí, sentado en la oficina, el que esté trabajando duro, el que esté trabajando con las fuerzas militares, el que esté trabajando con bomberos, siendo carpintero, evanista, el que siendo eléctrico, quiere tener un pedacito de tierra, alquílelo, 100 mil, 200 mil pesos, un pedacito de tierra, meta dos, tres animales, vaya ahorrando, lo más bacano es poder uno sentir, la sensación del ejemplar, la sensación del animal, ver el animal crecer, verlo fortalecerse, verlo mejorar, se engordó mejor, se puso mejor, pues para mí, eso es de gran satisfacción, primero es de gran satisfacción, te relajas, segundo, tenés un ahorro, riesgo de que le muera, pues es igual el que va a ir a abrir un supermercado, una tienda, tiene el riesgo de que se quiebre, la misma pendejada, es que, si lo monté, pronto me lo roban, y es que el supermercado no lo pueden robar, y es que el almacén no lo pueden robar, a lo que hay que tratar es de medir, de medir riesgos, tanto de muerte, como de robos, en cualquier negocio hay en riesgo, desde que nos levantamos de la cama, desde que abrimos los ojos, tenemos en riesgo de morirnos, entonces toda la vida es de riesgos, entonces no nos quedemos ahí, de que no, es que es un riesgo, no, es que todo es un riesgo, pero lo más bacano es poder sentir la satisfacción, de que tiene su ganado, de que estás ahorrando en cositas bonitas, de que el fin de semana, te vas a parchear con tu familia, de que vas a venir al potrero, a la finca, el que tiene finca o hacienda, bacanísimo, y vas a empezar a qué, vas a empezar, a simplemente, a tener unos ahorros, por ejemplo, 2 millones acá, 2 millones allí, 5 millones allí, y así, Carlos, pero yo no tengo todo ese capital, y quien le dijo a usted, que tenía que ir con millones, le estoy diciendo desde el principio, con 100, 200 mil pesos, 300 mil pesos, vea, allá está el hijo mío, desde chiquito, siempre ha venido, a los potreros, siempre ha estado con ganado, siempre le ha gustado, y él no es de campo, pues metido en el campo, no, ni crecí yo tampoco en el campo, pero que se logre, se puede tener ganado, se puede sostener el ganado, sí, tanto de carne, como de leche, doble propósito, Carlos, pero cuál es el mejor, todos son buenos, simplemente hay que saber, qué actividad económica, voy a empezar a emprender, con mi proyecto ganadero, sea de carne, de leche, que me gusta, qué razas me pegan, en mi trópico, tampoco vamos a ir a meter, un Holsen, a tierra caliente, a la costa, porque se nos muere, o vamos a ir a llevar, ganado, oramán rojo, oramán blanco, cebollino, de tierra caliente, de Barranquilla, a la ciudad de Bogotá, cierto, según el calor, el trópico, según eso, también debemos de saber, comprar los animales, lo más importante, es querer hacer las cosas, con amor, con cariño, empezar a hacer las cosas, con cariño, empezar a hacer las cosas, porque quiero ahorrar, quiero invertir, en algo diferente, mientras yo sigo trabajando, no tengo que dar el trabajo, como hay muchos, que han empezado, a comercializar ganado, y saben, que pusieron a hacer, nada, quebraron, eso no se puede hacer, hasta que uno no esté bien fortalecido, yo vine a renunciar, después de que ya tenía, la empresa más o menos fortalecida, y ya me dediqué solamente, a la ganadería, y esa es una de las actividades, que tengo ahorita, ya por ahí tengo, otros planes, otros proyectos, otros que ya he logrado montar, pero no significa, que yo voy a renunciar, de una vez a la empresa, porque, o al trabajo, porque ya arranqué vendiendo ganado, eso no es así tampoco, eso no es de las noches a la mañana, hay crisis, hay situaciones duras, que hemos de tener muy presentes, mis amigos, yo los invito, mis amigos, a que no se deje, quitar la moral, los sueños, sueñen grande, sigan para adelante, piensen en un futuro, los que están jóvenes, no solamente en farrear, y cerveciar, y la chimbita, las mujeres, o las mujeres, pues los hombres, que solamente el maquillaje, no, piensen en ahorrar también, para que su proyecto, para que su vida, para que su futuro, en una vejez, pues tenga ahorros, para vender todo el ganado, lo que haya recogido, y poder, esa que empezó, de una ternera de dos, y ahorita tiene diez, véndalas, y verá que puede comprar, casi una moto, un automóvil, según como las tenga ya, grandes los terneros, o las terneras, entonces, emprenda con su proyecto ganadero, no le dé miedo, hágale sin temor, si desean asesoría, cualquier orientación, también me pueden escribir, a mi whatsapp, ahí les dejo el whatsapp, les dejo el número, empiece con su proyecto ganadero, muchas bendiciones, recuerda, suscribirse en la campanita, y darle el super like, y darle el angún en la campanita,